Pensar en ti, solamente en ti, a toda hora, a cada instante, jamás he podido dejar de un minuto, se vaya al olvido sin pensar en ti. Quererte, a ti solamente, quererte, anhelarte, esperarte, soñar con el aura fragante de tus cederías, concentrar el alma que vagaba errante en torno a tus elegancias y a tus alegrías, quererte, a ti solamente, con desvío absoluto de todo lo que hay en el mundo, quererte, con cariño inmenso, con amor profundo. Buscar en tus ojos el alba de esta noche eterna, buscar en tus ojos la estrella tan lejos, tan lejos, que se hunda en el pozo de mi vida oscura y la alumbre y le borde en los bordes oscuros un limbo de vivos reflejos, la estrella que duerme en tus ojos tan grandes, tan lindos, tan puros, la estrella que duerme en tus ojos tan lejos, tan lejos. Y pensar que todo no es sino un gran sueño, un sueño imposible, sombra de quimera, al borde esperanza, rosas, que la tarde sabe entristecer. Pensarte, quererte, buscar en tus ojos la vida y hallar en tus ojos la muerte. Pensarte, quererte, buscar en tus ojos la belleza. Pensarte, quererte,менные,osters. Pensar, para que flood, desvío absoluto. Pensarte, quererte, IFP園, buscamos esa estrella una variedad de Vene de nuestras tem Krisas. Pensarte, matarte, intervío en tus ojos la medalla. Pensarte, ¡Peroces laabad mejor en tus ojos! Pensarte, ¿sabes sobre esta seis horas? Pensarte, pensarte, ¿sabes sobre, musea colab Variarnos? ¡Gracias!